Hola, un gusto saludarlos. Soy Patricio Moreno, director de Datalytics. Los invito a tomarse un tiempo para compartir un espacio de formación y actualización en un nuevo Big Data Analytics Summit MIMA, los días 24 y 25 de agosto. Ahí podremos compartirles nuestras experiencias en pensar, diseñar e implementar estrategias de datos. Los datos como tíos estratégicos es el rumbo que las organizaciones deben tomar sin lugar a dudas. La mejor forma de contarlo es con casos de bucio. Las organizaciones que caminaron por la exploración y hoy ya maduraron este complejo proceso. Los proyectos exitosos no llevan a la tecnología como protagonista, sino que la utilizan. Y desde esta óptica plantearemos distintos casos, aplicando Big Data en seguridad pública o en un caso en el cual utilizamos datos del clima en la industria del seguro, entre otros originales casos. Compartir estas experiencias nos permitirá avanzar concretamente ante el dilema que las organizaciones hoy tienen por delante. Una divergencia tecnológica imparable y una trazabilidad digital de todo, como clientes, como ciudadanos, los dispositivos, entre otros elementos. De ahí surge el término Notification, como una forma de sintetizar este desafío estratégico. Es una gran alegría formar parte de este evento y espero podamos vernos en Lima en agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!